hola soy paco barba bienvenido bienvenida te presento el cuarto capítulo del curso de programación de videojuegos de plataformas en 2d para unity 2019 si acabas de llegar y no sabes acabar este curso te cuento hemos comenzado un proyecto en blanco totalmente en unity y capítulo a capítulo vamos a ir implementando cosas a nuestro juego para llegar a tener un juego jugable totalmente en el que tengamos primer nivel segundo nivel y un enemigo final con su menú de inicio opciones música sonido enemigos objetos que se puedan recoger y todo lo que se os ocurra los capítulos tienen una duración de entre 15 y 20 minutos para que no sean muy pesados y la idea es que hayan un total entre 10 15 capítulos ya que aunque yo tengo un guión de lo que quiero presentar en cada capítulo también voy incorporando vuestras ideas y algunos capítulos estarán exclusivamente dedicados a ellas abajo en la descripción del vídeo te voy a dejar el enlace a la lista completa de los capítulos para que le pegas un vistazo en el capítulo anterior vimos cómo crear las animaciones para nuestro personaje crear el sistema de animaciones y programar un salto de doble funcionalidad así que vamos con el curso y no olvides suscribirte si quieres apoyar al canal y a este curso vamos para allá en el anterior capítulo vimos cómo hacer que nuestro personaje se mueva con las animaciones que toca cuando estás moviéndote cuando saltas y explique cómo crear los estados de cada animación cómo interactuar entre ellos mediante las transiciones y cómo hacer un salto con doble funcionalidad en la que pulsando una vez la tecla de salto haces un salto pequeño pero puedes dejarlo pulsado y estirar el salto hasta donde tú quieras así que vamos a empezar con el capítulo de hoy primero quería arreglar un par de fallos que tuve uno es que en la transición de caída hacia quieto esto hacía que a veces igual es cuando caes entre medio de dos tiles o que pero se quedaba como cayendo siempre no llegaba a caer para ello esta transición le vamos a decir que sea menos de 0,1 así que cuando está cayendo el personaje sin pulsar ninguna tecla de movimiento y sea menos de 0,1 directamente ya se pasa a la animación de quieto ahora vamos a arreglar una cosa respecto a la animación del personaje salimos del play lo pulsamos nos vamos a las animaciones y le decimos la animación de caminar es exactamente aquí en esta animación lo hace todo más o menos fluido pero al final cuando vuelve de aquí aquí veis hace de golpe de forma que al final no se nota apenas pero hay un frame que pega golpes para ello vamos a irnos aquí a los sprites para el tema de los enemigos que vayamos a crear en capítulos posteriores directamente haré un spray largo con toda la animación así lo tendréis mucho más fácil para exportar vale aquí lo que vamos a hacer es este frame que sería el de quieto lo vamos a dejar aquí y entre medias lo que vamos a hacer es que se vaya aquí a este luego vuelva a este otra vez y vuelva al frame de quieto vale el frame que quería colgar es este ya que estos tres son los dedicados al salto lo colocamos aquí y ahora sí ahora ya vuelve baja y se va al frame principal ahora cuando le demos al play no se aprecia casi pero si ahora ya el movimiento es un poco más fluido y es como lo diseñó desde un principio como me lo habéis pedido algunos ya haré un capítulo especial para explicar cómo crear este tipo de sprites para luego poder animarlos vale con esto ya tenemos arreglado los dos problemitas que tenía del capítulo pasado ahora nos vamos a poner con el tema de las fricciones ahora un problema que tenemos con el tema de los timemaps es que si yo salto y dejo pulsado el salto cerca de una pared se puede quedar enganchado veis ahora me está pasando el problema que muchas veces con estas conexiones de los tiles se queda enganchado no debería pero unity es así de cabrón lo que vamos a hacer es crear un nuevo tipo de material para ello nos vamos a assets creamos una nueva carpeta le vamos a llamar materiales y vamos a crear un nuevo tipo de material que no tenga ningún tipo de fricción para eso le decimos crear un nuevo material de físicas 2d al que vamos a llamar sin fricción a este material por defecto tener la fricción de 0.4 le vamos a decir que valga 0 vale lo que vamos a hacer es irnos a nuestro terreno que viene a englobar todo esto y le vamos a decir que el tipo de material del composite collider sea sin fricción ahora ya podemos saltar y como no hay ninguna fricción entre el personaje y la pared pues va a caer lo que pasa es que al no tener fricción pues eso no es fricción el personaje va a seguir caminando indefinidamente hasta que nosotros le digamos y esto es lo que pasaría vamos a solucionarlo creando una fricción artificial directamente mediante código lo que vamos a hacer es irnos a nuestro player controller y en el fixed update vamos a empezar a escribir vamos a preguntar si no estamos pulsando ninguna tecla de movimiento por lo que no tenemos movimiento horizontal y lo que vamos a hacer lo primero es coger la velocidad que tiene ahora mismo el player para ello vamos a crear un vector 3 velocidad arreglada por ejemplo que sea igual a r player punto velocity y directamente vamos a multiplicar por un valor de fricción que queramos la velocidad para ello vamos a decir que velocidad arreglada que ya contiene la velocidad de nuestro player la multipliquemos por una fricción de suelo que es una variable que ahora tendremos que definir y luego le devolvemos a la velocidad de player esta velocidad arreglada hasta aquí nos está dando error porque todavía no he definido esta variable lo que voy a hacer es publicarla aquí como una variable pública para poder modificarla desde el editor vamos a crearla aquí por ejemplo public esto va a ser un valor float y le vamos a llamar fricción suelo vale ahora de momento no lo voy a dar ningún valor de esta forma cuando no estamos pulsando una de las teclas de dirección horizontal va a empezar a multiplicar la velocidad por el valor que le digamos ya que ser vamos a minimizar y lo vemos está aplicando los valores que modificado en el script vale ahora seleccionamos el player y en nuestro script ya deberíamos de poder seleccionar la fricción del suelo vamos a decirle que por ejemplo sea pues la velocidad que tenemos por 0.5 me da que esto es muy heavy y lo va a parar en seco pero bueno es ir haciendo pruebas ahora lo cambiamos sobre la marcha le damos aquí a play base y es un parón demasiado de hecho también afecta al salto y 0.85 veis no para de golpe hace como un pequeño parón entonces este valor me sirve pues copio componente salgo de aquí pero componente y con eso ya lo tenemos ahora vamos a solucionar el problema de el salto bueno el problema que tenía con la velocidad es que estoy aplicando la fricción a todas las velocidades cuando debería hacerlo solo a la velocidad x que esa ha sido mi cagada entonces lo que voy a hacer es a velocidad arreglada solo modificar el valor de x de esta forma tan tonta quedaría solucionado el problemita que me estaba dando al saltar le damos al play y ya lo tenemos ahora la fricción que tenemos no se aplica el salto ahora lo que ocurre es que tanto si estamos caminando como si estamos saltando nos va a aplicar el mismo tipo de fricción podríamos dejarlo tal y como está pero lo que vamos a hacer es aplicar esto únicamente cuando estemos tocando el suelo para ello le vamos a decir que si la velocidad horizontal es igual a cero y col pies es falso para decimos exclamación col pies en principio con esto sólo se nos debería aplicar nuestra fricción cuando el personaje esté tocando el suelo me ha guardado le damos al play vale me lo está aplicando igual algo he hecho mal aquí vale correcto es es cuando si esté tocando lo había hecho yo mal volvemos vale ya lo aplicado y ahora sí en el suelo se frena y mientras saltamos si soltamos pues sigue con la velocidad que tuviéramos ahora ya tenemos dos tipos de fricción podemos incluso poner un tipo de fricción distinta para el aire y otra para el suelo pero en este caso con esto está bien ya no nos quedamos enganchados sobre la pared podemos saltar es un problema que me dio bastante por culo en su momento y en principio lo que tenemos que ver con la fricción ya estaría vamos al tema de la cámara y cómo hacer que nos siga para ello vamos a salir de aquí vamos a crear un escenario un poco más grande que este ya que este está limitado lo que es la cámara nos vamos a ir a nuestro grid terreno a la paleta de tiles y vamos a empezar a dibujar para ello vamos a decirle que esto siga por aquí termine que baje seguimos y aquí ya estaría vamos a rellenar todo con este si da tiempo voy a ver si consigo crear un nuevo tipo de tiles para que estas esquinas no queden tan cortantes que este cuadrado sea uno aparte tiene que hacer 4 para que quede bien ahora luego si puedo lo enseño vale vamos a agregar aquí estos para que no sea tan caído de golpe usamos pintar con este pintamos aquí arreglado ahora mismo ya podemos la verdad es que el dinosaurio tiene el salto justo para llegar a una plataforma no sé si meterle un poco más de potencia y que puede llegar a las segundas plataformas para poder hacer un mejor salto porque si no se queda muy cortito aquí he tenido un pequeño fallo he puesto la textura que no es vale de esta forma ya estaría nos vamos a ir nuestro player y vamos a ver la fuerza del salto como la ponemos para que quede bien evidentemente si le ponemos 10 pues si salta pero se le va completamente la olla vamos a probar con un valor de 6 no me vale 7 y 7 puede ser un buen valor vale 7 me gusta porque además llega puedes tener con un salto corto a la plataforma y dejando pulsado subirte a una segunda plataforma vamos a dejarlo en 7 y aquí por ejemplo vamos a decirle bueno vamos a crear plataformas por aquí queremos una plataforma otra ahora podemos subir y otra voy a continuar que esto por aquí por para que no nos caigamos y ahora si le damos al play lo que pasa es que el jugador sí que va a poder llegar hasta allí pero claro luego no hay nada más así que no lo vemos vamos a empezar con el script de la cámara para ello vamos a crear un nuevo script le vamos a llamar seguimiento cámara y lo que vamos a hacer es a nuestra cámara directamente aplicarle el script así ya lo tiene nos volvemos aquí lo primero vamos a empezar a definir variables que nos van a hacer falta para ello vamos a crear una que sea un vector de 2 esto quiere decir que tengamos una x y una y al que vamos a llamar mínimo cámara posición y otra que sea máxima cámara posición esto va a servirnos para decirle la coordenada x e y mínima de la cámara cuanto hacia la izquierda y hacia abajo queremos que se mueva y dónde va a estar el tope hacia arriba y hacia la derecha ahora lo vemos mucho mejor cuando lo editemos también le tenemos que decir a qué objeto vamos a seguir para ello creamos una variable pública le decimos que nos recoja un game object y le vamos a decir seguir en esta variable mira si volvemos al código lo vemos más fácil cuando seleccionamos la cámara que ya que estamos le voy a cambiar el nombre a cámara principal no afecta para nada pero si luego metemos más cámaras por cualquier motivo pues ya la tenemos identificada aquí veis donde tenemos mínimo campos x y y máxima es donde le vamos a dar las posiciones de la cámara yo por ejemplo quiero que la posición mínima a la izquierda sea donde está ahora entonces vamos a ver qué posición tiene ahora mismo está en 0 y 0 pues le vamos a decir que esto contar y como está lo dejamos 0 y 0 y hasta donde lo queremos mover para eso nos vamos aquí a la x le damos para probar y yo quiero que llegue por ejemplo hasta aquí entonces la posición 31 pues le decimos máxima posición 31 cuánto queremos que suba pues podemos probar valores pero por ejemplo yo creo que si el personaje salta y se coloca aquí pues en esta posición estaría bien entonces vamos a darle un valor de 5 yo creo que estaría bien pues le decimos que el máximo de y sea 5 de esta forma la cámara se va a quedar aquí no va a bajar más ni se va a ir más a la izquierda y puede llegar hasta aquí y subir lo que voy a hacer es ya que la cámara va a llegar hasta aquí es crear un tope del que sé que no va a pasar y ya lo tenemos voy a decirle a la cámara que se vuelva a su sitio posición 00 que es donde hemos empezado y ya lo tenemos aquí nos vamos al código otra vez seguimiento cámara si veis que estoy soltando mucho rollo y no es necesario todo lo que estoy contando dejadme los comentarios y lo tengo en cuenta vale para empezar a modificar la posición como es un vector de tres no puedo cambiar la posición directamente lo voy a hacer es crear variables intermedias voy a crear un float x que sólo va a servir para aquí y nos va a obtener la posición del personaje al que estamos siguiendo le decimos a seguir transform position punto x y nos va a recibir este valor esto lo tengo que decir que es un float no sé si no lo he puesto al final vamos a hacer lo mismo con vale aquí me había rayado flor post x flat post y igual vamos a hacer lo mismo pero con la coordenada y ahora vamos a decirle que transform punto posición sea igual a y como he dicho esto tiene que recibir un vector de tres posiciones x y etc entonces lo que vamos a decirle es que sea un nuevo vector y le decimos cómo lo definimos pues lo primero que le vamos a pasar sería post x post y y por último le tenemos que pasar el valor de z que le vamos a decir que mantenga el que tiene para ello le decimos transform posición ya que no queremos modificarlo sería el que afecta a la profundidad pero en un juego desde no apenas nos va a afectar y así lo que conseguimos es que la cámara se coloque donde está nuestro personaje ahora veremos cómo limitar la cámara para que no pase de los límites que le he dicho veis ahora si le doy aquí en principio si le da la gana que por lo visto no vale me dejado una cosa en cámara principal os lo he dicho y no lo he hecho aquí en seguir tenéis que coger el objeto que queréis a que siga por ejemplo en nuestro caso player pues cogemos la cámara principal nos vamos a player y lo arrastramos en el objeto seguir ahora si le damos pues la cámara continuamente nos está siguiendo lo que pasa es que claro se ha pasado por el forro los límites que habíamos dicho nos vamos a nuestro código editamos el escrito de seguimiento y lo que vamos a hacer es en lugar de darle directamente las posiciones que hemos cogido lo que vamos a hacer es utilizar la función matfclamp que ya os conté para que servía matf.clamp y le vamos a decir que la posición x como mínimo tenga el valor min campos punto x y como máximo el max campos punto x con esto lo que le estamos diciendo aquí es clamp se me ha colado vale con esto lo que decimos es que a la posición de x le limitamos los valores mínimos y máximos a lo que hemos puesto en nuestro script la posición y hacemos exactamente lo mismo voy a copiar esto lo pegamos aquí esto lo hacemos con la posición y y que con esto ya debería quedar limitado ya que no va a obtener valores mínimos a lo que le hemos puesto entonces si le damos al play vemos que nuestro personaje empieza aquí podemos pasar la cámara pero nunca va a pasarse de estos valores entonces la cámara ya queda limitada donde lo hemos dicho a la derecha exactamente igual vamos a avanzar veis ahora ya puede saltar aquí no puede subir las plataformas vale no va a subir más porque ya le he dicho que el límite sea este y al bajar va a pasar lo mismo va a llegar hasta aquí y como este era el límite de la derecha veis esto lo he puesto mal pero bueno está lo mismo de aquí no pasa y con esto ya tenemos lo que es el seguimiento y además tenemos limitadas las coordenadas a donde no queramos que pase la cámara aquí veis el personaje no podría volver porque no hemos hecho que se pueda agachar tampoco lo tengo pensado pero si os interesa pues lo puedo hacer vamos a volver aquí voy a arreglar aquí dos tonterías que no es necesario ya que no nos afectan para nada y aquí pues esto también la he cagado ya que sería este de aquí y dos así vale y con esto ya tenemos nuestro sistema de fricciones y el movimiento de la cámara bueno y ahora lo que vamos a crear es un pequeño movimiento de retardo en el seguimiento de lo que es la cámara con el personaje ahora mismo si saltamos pues la cámara parece que se ancla el personaje sube y baja con él lo que vamos a hacer es que tarde un poquito en alcanzarle es un efecto que no se ve mucho pero sí que se nota bastante al final en la calidad del juego vamos a salirnos nos vamos a nuestro código de seguimiento de la cámara y vamos a decirle en lugar de que el seguimiento se haga directamente a la posición de x lo vamos a hacer con una nueva función para ello vamos a empezar a escribirla esto no sé por qué lo he tocado que sea más f punto smooth dump esta función lo que hace es que tú le puedes decir la posición en la que estás la posición a la que quieres llegar y el tipo de retardo que tenga pues cuando te muevas la cámara siempre va a tener un retardo de un segundo o lo que tú le digas a esta función primero hay que darle la coordenada donde estás que sería transfer position punto x vamos porque estamos haciéndolo con la posición de las x como segundo valor la posición a la que queremos seguir que va a ser seguir transform position punto x hay que pasarle una variable de referencia y ahora nos falta declarar lo voy a llamar velocidad por ejemplo punto x voy a tener que crear un vector de 2 para poder acceder a la propiedad x vamos a decirle esto y aquí le decimos mod suave que va a ser una variable que va a contener el valor que queremos aplicar a este movimiento suave entonces vamos a empezar a escribir como lo quiero modificar desde el propio código lo vamos a hacer como pública mod suave y le vamos a decir que sea un flat para lo guardamos así y nos falta declarar una variable que únicamente vamos a gastar internamente para nuestra función es muy tan esta variable la usa para cálculos internos de las posiciones simplemente hay que declararla vamos a hacerlo con un private vector 2 que se llame velocidad vale ahora cogemos esto y lo vamos a aplicar exactamente igual a la posición y pero cambio aquí cuatro chorradas y ya está ahora lo que va a pasar es que en lugar de darle directamente la posición en la que está el jugador pues va a haber un retardo en este movimiento vamos a verlo con el juego vamos a la cámara y le vamos a decir que tengamos un retardo de un segundo le vamos a dar aquí a play y no sé si se aprecia pero ahora sí se aprecia cuando salto paro la cámara tarda un segundo en volver de hecho uno es una burrada se ve muy mal vamos a probar 0 25 así está bien no termina de gustarme del todo 0 15 ahora sí ahora veis si subo y bajo ya la cámara no parece que sea todo tan estático sino que tiene un pequeño retardo no sé si lo notáis pero es suficiente para que el juego pase de verse normal a verse muy bien bueno hasta aquí el capítulo de hoy en el siguiente capítulo a petición de mis suscriptores vamos a explicar cómo funciona el sistema de rampas y planos inclinados cómo hacer que aparezcan carteles emergentes cuando pulsemos determinados objetos y la idea si no se alarga mucho lo anterior es empezar ya con las plataformas móviles explicar cómo se programan cómo funcionan e implementar nuevos sprays ya que os colgaré de nuevo en el blog para que podáis descargar así que suscríbete al canal si no lo has hecho ya y pulsa la campana para no perderte los siguientes capítulos un saludo